Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Seguimos hablando de las vitaminas Y bueno, pues a partir de este vídeo lo que vamos a hacer es O lo que voy a hacer va a ser ir explicando, detallando Las características y propiedades de cada una de las vitaminas O sea, ya he grabado un vídeo Donde el objetivo que me planteaba era que conociéseis Las propiedades generales de las vitaminas Las características Generales En otro vídeo ya os expliqué la clasificación Únicamente clasificación de las vitaminas En liposolubles e hidrosolubles Bueno, y a partir de ahora vamos a ir detallando Cada una de las vitaminas con Todas las características específicas de ellas Y voy a seguir el esquema que tenéis ahí delante Voy a hablar de, primero, un poquito el origen, el descubrimiento Después las propiedades de esta vitamina Cuáles son, qué alimentos son ricos en la vitamina Función bioquímica y déficit ¿De acuerdo? Y la primera que vamos a ver es la biotina ¿De acuerdo? La biotina, como tenéis ahí También se conoce como vitamina B8 O incluso también como vitamina H H en inglés O perdón, en alemán Viene de la palabra alemana Que significa, que se traduce como piel Sería del alemán Out ¿De acuerdo? Que sería la traducción a piel Por las repercusiones que tiene La biotina sobre la piel Bueno, entonces como digo Vamos a comenzar toda la secuencia de pasos Que tenéis ahí delante Los cinco pasos Son los cinco Los cinco que voy a seguir Bien, entonces la biotina fue Se descubrió Cuando se estaba Trabajando con la clara de huevo Y se veía la toxicidad que ésta Podía tener Sobre animales de laboratorio Ya veréis después la relación que hay Entre la clara de huevo Y la biotina Y la supuesta toxicidad de la clara de huevo Pues como digo Estudiando la clara de huevo Estudiando su posible Su posible toxicidad Se aisló La biotina Que fue uno que se le denominó Se le denominó En primer lugar Vitamina H Como os digo Por el término Out en alemán Y fue aislada En 1931 En la década de los 30 De 1931 Entre 1931 y 1940 ¿De acuerdo? Ese fue el origen El origen de esta vitamina La biotina es una sustancia Soluble en agua Y soluble en alcohol Es decir, soluble lógicamente En disolventes polares Porque pertenece al grupo Al grupo de las hidrosolubles ¿De acuerdo? Y evidentemente Es insoluble En los disolventes De tipo lipídico En los disolventes grasos ¿Vale? Frente al calor Es estable No se va a descomponer Por tratamientos ácidos O tratamientos básicos ¿De acuerdo? Es decir, presenta estabilidad En estos sentidos ¿En qué alimento se encuentra? Bien Se encuentra Bueno Como casi siempre Se encuentra asociada A otros tipos de vitaminas Dentro del complejo Y se encuentra Básicamente en levaduras En el hígado En riñón En otras vísceras Y así como en otras vísceras ¿No? En la carne de pollo En los huevos En los guisantes En el cacao También en cereales En este sentido Decir que durante La germinación El aumento O por así decirlo La concentración de biotina Aumenta ¿De acuerdo? En el cereal ¿De acuerdo? Deciros también que Bueno pues un Aproximadamente Casi un 80% De la biotina Que está presente En la carne Va a permanecer activa Incluso Después de que los alimentos Hayan sido tratados Como por ejemplo Hayan sido Cocinados ¿No? Una dieta normal Una dieta Una dieta equilibrada Viene a aportar Aproximadamente Entre 4 Entre Si entre 4 Y 150 Microgramos ¿No? De biotina Que van a ser absorbidos En el tracto intestinal En el intestino Y lo van a hacer Por un transporte Por un transporte Activo También decir en este sentido Que a nivel intestinal La biotina O sea O al ser vivo Al hombre La biotina va a Va a O aparecerá De dos formas diferentes Una A través de la dieta Como os acabo de decir Con todos los alimentos Que os acabo de citar Y también pensar Que hay bacterias Que están Bacterias que están En la flora intestinal También va a producir Biotina Y que esta biotina También puede ser absorbida Por lo tanto Va a haber Dos maneras O sea Dos formas De obtener la biotina Bien a través del alimento O bien a través De las bacterias Que se encuentran Formando parte De la flora intestinal Como os digo La biotina Se absorbe en sangre Y después Se absorbe Perdón En el aparato digestivo En el intestino delgado Y después Es transportada A través de las globulinas En sangre De acuerdo Esto entonces En cuanto A los alimentos Ricos En biotina El paso siguiente Sería ya Cuál es la función Bioquímica De la biotina Bueno y en este sentido Decir Que la bioquímica Perdón La bioquímica La biotina Está relacionada Con la de Actuar Como grupo Prostético En aquellas reacciones En las cuales Existe una transferencia De CO2 Y os acordáis Cuáles eran las reacciones En las que existía Transferencia de CO2 Bueno pues eso ocurría En las carboxilasas Os acordáis Si tenéis alguna duda Podéis recurrir Al vídeo De las De la clasificación De las enzimas De acuerdo Y ahí Dentro Del apartado De las ligasas De acuerdo O también llamadas Sintetasas Se encontraban Las carboxilasas Y las carboxilasas Eran aquellas Que se encargaban De unir Por ejemplo Grupos CO2 A un alfa Cetoácido De acuerdo Si tenéis alguna duda En este sentido Ir al vídeo Que tenéis Ya o que ya he grabado Sobre la clasificación De las enzimas De acuerdo Entonces como digo Esta es la función La función De la biotina Es decir Actuar como grupo Prostético En aquellas En las reacciones En las cuales Existen Transferencias De grupos CO2 Mediados Por carboxilasas De acuerdo ¿Cuáles son estas Enzimas Que dependen De la biotina? Bueno Pues ahí tenéis Os digo La piruvato carboxilasa La acetilcoenzima A carboxilasa La aminocarboxilasa La propionilcoenzima A carboxilasa Es decir Son varias Son varias Que podíamos Englobar Como enzimas Que requieren De la presencia De la biotina Para llevar a cabo Su actividad Catalítica Y bueno Lo que nos queda ahora Ya es Hablaros De Lo que serían Las consecuencias De un déficit De biotina Bien Entonces El déficit de biotina Por un lado Viene dado Porque si no hay biotina Evidentemente Las carboxilaciones En las cuales Era necesaria Su presencia Como cofactor Ya no van a tener Ya no van a tener lugar En este sentido Por lo tanto Se va a ver afectada La síntesis de proteínas Se va a ver afectada También La biodisponibilidad De la glucosa Se va a ver afectada La síntesis del glucógeno O incluso también La síntesis De la ciudad ascórbico Y todo esto ¿Y todo esto En qué se traduce? Bueno Pues todo esto Se traduce En que Aparecerán Dermatitis Dermatitis De tipo Máculo escamoso De aquí viene La palabra La palabra De vitamina H Con la que Con la que Se bautizó Cuando fue su descubrimiento Por su relación Con la piel Entonces como digo En el hombre Va a aparecer Dermatitis Van a aparecer Dolores musculares Va a aparecer Puede aparecer Anorexia Náuseas Insomnio Hiperestasia Es decir Toda una serie Toda una serie De síntomas ¿De acuerdo? Que se relacionan Con el déficit De vitamina B8 O de biotina ¿De acuerdo? Y como decía Al principio Esta vitamina Fue descubierta Cuando se estaba estudiando La toxicidad De la clara de huevo ¿Y por qué? Bueno pues porque En la clara de huevo Hay otra Una glicoproteína Que es la Avidina La cual Se va a unir A la Abiotina Porque tiene mucha afinidad Sobre la biotina De tal manera Que este complejo Formado Avidina Biotina En el tracto Digestivo En el aparato En el intestino Delgado No va a poder Ser digerido Y por lo tanto La biotina No va a poder Ser asimilada Y no va a poder Ser absorbida Por lo tanto Si la clara de huevo Si Si la clara de huevo O mejor dicho Si está presente La vidina Porque la clara de huevo No ha sido tratada Pensad que la vidina Se destruye En el momento En que la clara de huevo Es tratada Es Es Cocinada O El tratamiento O el tratamiento Que sufra Pero si no lo sufre Entonces vamos a tener Avidina La vidina Se va a unir A la biotina De acuerdo Y por lo tanto Impide que la biotina Pueda ser absorbida De acuerdo Lo que va a provocar Evidentemente Un déficit En esta vitamina Ahora ya tenéis La relación Que os explicaba Al principio Que os decía Al principio Que iba a explicar En cuanto A la clara de huevo Y la biotina Vale Bueno pues esto es entonces La primera vitamina Espero que la hayáis Que la hayáis Entendido Vale Si tenéis alguna duda Sobre ella Me la preguntáis Pero yo creo que tanto Bueno pues un poquito El descubrimiento Cuáles son las propiedades Los alimentos Que son ricos en biotina La función bioquímica Que tiene Y el déficit de biotina Creo que Está Está claro Pero bueno Si tenéis alguna duda La comentáis Y yo la respondo Y como siempre Muchas gracias Por ver los vídeos Y gracias por estar ahí